Mi nombre es Roberto Rodríguez, soy profesor en la EOI y voy a impartir el módulo de auditoría de la función de recursos humanos. Actualmente desempeño el puesto de Manager de Compensación en Edificios en Bodazón, España. Anteriormente he desarrollado durante 11 años mi carrera profesional en el mundo de la consultoría, en compañías como Mercer y PricewaterhouseCruppers. ¿Cómo he estructurado el módulo de auditoría de la función de recursos humanos? El módulo consta de tres partes. Una primera parte de aprendizaje de los fundamentos básicos de lo que es una auditoría de la función de recursos humanos. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuáles son las fases en las que se apoya el proceso? ¿Cuáles son enfoques metodológicos para abordar un proceso de este tipo? Una segunda parte en la que los alumnos trabajan en equipo y desarrollan una serie de ejercicios prácticos en donde aplican y llevan a la realidad con un caso práctico lo que han aprendido en la primera parte del módulo. Y por último, en la tercera parte del módulo de auditoría de la función de recursos humanos, los alumnos tienen que pasar un test de conocimiento para asegurar que al final del módulo hemos aprendido lo que teníamos que aprender en este módulo. Gracias por ver el video.